Hola, hola, hola ¿Cuántas veces te he visto sufrir? Son en mi pecho que he visto llorar Por alguien que nunca te amó Al alguien que nunca te correspondió Me miras como un amigo más Dices que yo me muero por tu amor Solo pañuelo de consuelo soy En silencio se muere de amor Tú lloras por él Mi gracia llora por ti La vida no es por él, la vida Están distintos en el amor Tú sueñas por él Mientras mis sueños eres tú Si supieras que muero de ganas Por confesarme, mi amor Que te amo Así es Y hoy soy la jugada de su grito Y yo quiero que todos estén en ese corito conmigo Ok Ok Yo quiero ver si se la saben Y de acá es tan fuerte ¡Cuántas veces te he visto sufrir! ¿Cuántas veces te he visto sufrir? ¿Cuántas veces te he visto sufrir? Por alguien que nunca te amó Que nunca te correspondió Me miras como un niño mal Y es que yo me muero por otro amor Solo un pañuelo de consuelo soy Que en silencio se muere el de amor ¡Usted! ¡Nunca de morir! ¡Víjense! ¡Nunca de amor! ¡Nunca de morir! ¡Nunca de morir! ¡Nunca de morir! ¡Nunca de morir! No sueñas con él Mientras mi sueño eres tú Si supieres que duero De ganas Por confesarte, mi amor ¡Qué te amo! Oh, 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 oh ¡Fuerte los aplausos! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina